Prepárate porque Nick Jr. te transporta a un nuevo mundo. Es el mundo fantástico de Rich's Carry. De lunes a viernes, súmate a él y a sus amigos mientras aprendes cómo se plantan semillas, se juega la pelota, se cruza la calle, se nada en la piscina y también cómo viajar a la luna sin tener que salir de tu cama. Todo esto y mucho más, solo aquí en Nick Jr. El mundo fantástico de Rich's Carry estreno en Nick Jr. El lunes 2 de julio a las 13.30 horas, Buenos Aires.